Vamos a retroceder en el tiempo. Imagínate, reflexionemos juntos. Si los hombres que vivían en las cavernas y un día aprendieron a manipular, a utilizar, a hacer fuego, hacer fuego para cocinar, hacer fuego para iluminar su hogar, para calentarse en invierno, si el hombre hubiese tenido miedo al fuego y no lo hubiese utilizado, seguiríamos viviendo en las cavernas. Nosotros, seguiríamos siendo cavernícolas. Pero el hombre supo manejar el fuego hasta el día de hoy, ¿no? Te reís. Pero hubo una época que el fuego fue, oh, oh, y tenían miedo. Y el hombre fue manipulándolo con eficiencia. ¿Cuánta gente, la mortalidad por accidente de automóviles, la mortalidad mayor que tenemos en la Argentina prácticamente por accidente de tránsito? Ahora, ¿a vos se te ocurriría hacer una protesta, ir y pedir que cierren las empresas, las fábricas automotrices en la Argentina? No, no, ¿te parece ridículo? Pero los autos están matando más gente. No he visto a los muchachos ambientalistas, neoambientalistas de Formosa, manifestarse en contra de las tabacaleras. Que el tabaco mata gente, está comprobado. Y mata mucho en la Argentina, pero no van a manifestarse más. Están acá, en la Plaza San Martín, con el pucho en la mano, hablando de cuidar el medio ambiente. ¿Por qué nos quieren hacer tener miedo? ¿Por qué? Yo te voy a dar un ejemplo ahora. Te voy a dar un ejemplo. Vos escuchaste a los cordobeses, ¿no es cierto? Ningún cordobés le tiene miedo a la energía nuclear. Ningún cordobés le tiene miedo a la planta de uranio de Ocitec. No tienen miedo. Pero ¿sabés qué pasó hace 100 años atrás en Córdoba? ¿Sabés qué pasó? Yo te voy a contar la historia de alguien que no está en los libros de historia, lamentablemente, y tendría que estarlo. Se llamaba Vialema C. Te cuento la historia de él. Fíjate. Estamos en la localidad de Vialema C, muy cerquita de Cosquín y de Carlos Paz, a mi espalda las hermosas sierras cordobesas. Ahora, Vialema C, Juan Vialema C, un adelantado en su época, construyó este horno. Este horno que ustedes ven aquí fue el primer horno de cal en el mundo. El primer horno de cal en el mundo. Pero ¿por qué Vialema C construyó este horno de cal? Y empezó a utilizar la cal como elemento de construcción, algo que en ningún lugar del mundo se utilizaba. Era para la construcción y con la finalidad de construir el lago, el primer lago y el lago más grande del mundo, también en su época, que fue el lago San Roque. Vamos a conocer cómo es este horno, que por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner se ha declarado Monumento Histórico Nacional. Este es el horno. Fíjense. Hace más de 100 años, aquí Vialema C construyó este horno para extraer cal. Cal que ha permitido que el lago San Roque aún siga en pie. Pero vamos a conocer un poco más de la historia y del destino de este hombre y qué relación tiene con lo que estamos contando hoy en Formosa. La historia de Juan Vialema C, constructor del primer horno de cal en el mundo y uno de los constructores del dique San Roque, uno de los diques más grandes o el dique más grande del mundo en su época. Vamos a conocer un poco más la historia de este hombre. Estamos frente a la casa quinta de Juan Vialema C. Esta era frente a las montañas, a su casa. Todo esto era una quinta. Hoy está poblado y llegaba hasta el horno de cal, el primer horno de cal del planeta. No se utilizaba cal en esa época. Todo esto, todas las propiedades de Vialema C, con su casa, fueron enajenadas por el Estado porque culparon a Vialema C y le cobraron todo el costo de la obra del dique San Roque a Vialema C, quien tuvo que pagar con todo lo que tenía y perdió todo y como no alcanzó para pagar todo, terminó preso en la cárcel. Pero vamos a ver y a conocer por qué metieron preso a Vialema C, por qué lo dejaron en la ruina a Vialema C y qué pasó con lo que él construyó, con su obra, que fue una obra que fue única en el mundo en su época. Así como su horno, esta obra que te voy a mostrar ahora fue única en el mundo y fue la más grande en su estilo en el mundo. Qué injusto que es a veces nuestro país y los antipatrias que siempre están atentos para detener el avance del progreso y el desarrollo no tienen piedad ni con aquellos patriotas como Vialema C que en aquellos años impulsaron una obra que hasta el día de hoy existe. Vialema C se llama, se llamaba este hombre y es la historia de la patria porque vos en la historia de la patria tenés la línea nacional con los patriotas y la línea antinacional de los antipatrias lo siempre ligado a los intereses extranjeros. Hay veces que estos intereses extranjeros una de sus estrategias es generar miedo generar miedo para parar el progreso nuestro el progreso nacional porque lógicamente si nosotros nos desarrollamos si nos desarrollamos como país como provincia ellos no quieren otro país desarrollado nos quieren subdesarrollados nos quieren pobres tristes para poder dominarnos y más si tenemos las riquezas naturales que tenemos hemos visto a Irán hemos visto lo que le pasó a Libia tenemos tantos ejemplos nuevos de lo que el imperio hace cuando quiere ir por algún país o por sus riquezas o para que no se desarrolle bueno la historia que te estamos contando ahora tiene que ver con Formosa porque es la utilización del miedo para frenar el progreso como utilizan el miedo y quienes están detrás del miedo Bialema C construyó el primer horno de cal fue el descubridor de la cal en el mundo y construyó una obra que ahora te voy a mostrar que fue pionera en el mundo también fijate muchos de ustedes la conocerán los que no la conocen te llevamos de paseo a conocerla Música 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 Bialema C la historia de Bialema C el constructor de este dique San Roque Bialema C se adelantó 100 años en el tiempo cuando planteó construir este dique para proveerle de agua a los cordobeses que no tenían agua los en aquella época por supuesto no existían los ambientalistas pero si existían los sonsos los sonsadores como hoy en día los medios de comunicación como hoy en día y cuando se estaba construyendo este dique aquellos sonsos que nunca faltan empezaron a temorizar a través de la prensa de conferencias a los cordobeses diciéndole que se iban a ahogar todos que un día para el otro el agua en un segundo iba a arrasar con Córdoba porque este dique se iba a partir este dique San Roque se iba a partir y el agua arrasaría con todo Córdoba a Bialema C lo culparon después de utilizar fondos públicos para hacer esta obra de malgastarla en esta obra le expropiaron todas las propiedades terminó muriendo solo y abandonado en España y la obra sin embargo aquí está y si hoy le preguntamos a los cordobeses si tienen miedo de que esto se rompa y que invada el agua todo Córdoba se te ríen se te ríen pero hace 100 años atrás los cordobeses atemorizados por lo que la prensa decía por lo que ciertos sabiondos de aquella época decían sin ningún basamento técnico o científico hicieron intentaron detener esta obra como habrá sido que dinamitaron los paredones del dique y cuando lo dinamitaron lo hicieron explotar ahí comprobaron que el dique era indestructible que no había bomba posible ni ni pólvora posible para detener el progreso y finalmente el progreso está Córdoba tiene agua gracias a esta obra pensada hace 100 años pero aquel que la pensó que la diseñó sufrió mucho que país ¿no? hoy nos quieren hacer tener miedo igual que a los cordobeses hace 100 años nos quieren hacer tener miedo de que una usina atómica el átomo la energía nuclear le tenemos miedo como los cordobeses un dique no existían los diques este fue el primer dique en el mundo claro al desconocer tenían miedo pero los que saben nuestros técnicos nuestros científicos que saben y son responsables y ya hay una historia que marca la responsabilidad de los nuestros el dique está Formosa no se puede quedar afuera del progreso Formosa no se le puede detener hay que ver la historia estamos en la Córdoba nuclear la Córdoba de centrales nucleares la Córdoba de los diques los cordobeses no tienen miedo conviven con la energía nuclear conviven con el dique San Roque que le provee agua ¿será que en Formosa pasará la misma historia que aquella Córdoba de hace 100 años atrás? ¿condenaremos a aquellos que quieren traer progreso a Formosa o aprovecharemos el tren de la historia que hoy pasa por Formosa nos subiremos al tren del progreso y iremos con él generando desarrollo fábricas industrias con justicia social depende de usted mi amigo de su conciencia piénselo nosotros vinimos hasta aquí simplemente para mostrarle un ejemplo aquí en esta provincia donde está Dios y Tex en esta provincia donde hay energía nuclear desde hace muchos años esa es la historia de Bialema C y el dique San Roque uno de los lugares turísticos por excelencia en el país San Roque en Villa Carlos Paz y ese dique fabuloso majestuoso que hace 100 años nosotros los argentinos a través de Bialema C descubrimos la cal pero ¿saben qué pasó? detrás de toda esa movida en contra de Bialema C y el dique San Roque y generar el miedo que se iban a ahogar todos los cordobeses los cordobeses desconocían muchos desconocían lo que era la cal ahora nosotros compramos cal para hacer nuestra casa y la cal si ustedes se fijan casi todo viene de Córdoba inventada por este señor Bialema C que estuvo preso que le sacaron todo que lo echaron del país murió en el exilio pero ¿saben quiénes estaban detrás del miedo y el terror de los cordobeses para que no se construya el dique? el dique que era para que todos los cordobeses como hoy tengan agua potable sin ese dique no tendría agua potable Córdoba ¿saben quiénes estaban detrás? el imperio inglés y ustedes dicen el imperio inglés el imperio inglés era el principal proveedor de la Argentina de Portland y lo peor que le pudo pasar en el mercado a los ingleses es que Bialema sea un argentino un español porque era un inmigrante que era ingeniero y abogado inventara la cal y les acabara el negocio ¿qué hicieron los ingleses? compraron al secretario de obras públicas de la nación de aquel gobierno de facto en aquella época para que diga que ese dique se podía romper y lo meta preso a Bialema C Bialema C siendo abogado se defendió al solo y puso en evidencia que ese traidor a la patria que era el ministro de obras pública de la nación en aquel entonces era un empleado de los ingleses que vendía porlan a la Argentina y que se le acababa el curro en esta patria porque nosotros empezamos a ser independientes a producir nuestro propio porlan con nuestra cal con nuestros diques eso pasó hace 100 años hoy los cordobeses ni se acuerdan de esa anécdota hoy le preguntan a los cordobeses ¿tenés miedo que se rompa el dique? y se te ríen tenés miedo de la energía nuclear y se te ríen porque viven con la energía nuclear viven con el dique y no tienen miedo ¿por qué nos quieren generar miedo? ¿habrá algo como en aquella Córdoba de hace 100 años atrás algunos intereses para que nosotros no nos desarrollemos? ¿afectará algunos intereses de que la planta Diositec que es ejemplo en la Argentina y es reconocida a nivel internacional se instala en Formosa generando trabajo producción ayudando a generar más energía se viene Atucha 2 y esta empresa va a proveer a Atucha 2 para que tengamos soberanía energética en el país para que a vos no se te corte la luz para aquellos lugares donde no hay luz tengan energía ¿será que el miedo nos paralizará y el tren de la historia pasará y después del 2015 no sé qué va a pasar? ¿lo vamos a dejar pasar? depende de nosotros nosotros hoy quisimos hacer un aporte a la discusión democrática sobre el desarrollo de Formosa sobre estos proyectos que ha puesto en agenda el gobierno de la provincia todavía no está decidido si viene o no viene Diositex está en discusión así que bueno nosotros hicimos nuestro aporte a la discusión de la provincia Gracias.